Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy quiero hablarles al respecto de la enfermedad que es la diabetes. La diabetes, por ejemplo, nos ataca a cualquier persona, a grandes o a chicos. La diabetes es una enfermedad casi mortal. En la ciencia, en lo científico, casi no encuentran definitiva la cura, la diabetes. Pero acá nosotros, naturalmente y sanamente, tenemos a la mano la diabetes, nos puede atacar a cualquier persona. Hoy yo quiero mostrarles esa planta, esa planta poderosísima que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado. Y yo quiero mostrarles, quiero enseñarles al mundo entero, a todos mis seguidores que me están viéndome en este canal. Yo quiero hacerles ver la poderosísima planta, que es la moringa. Yo sé que ustedes ya oyeron, ya escucharon ese nombre que es la moringa. En todo jarabe, todo pastilla está saliendo, pero ustedes no lo conocen. La planta mismo, la planta en vivo, no la han visto, no la han conocido. Pero yo, para eso he venido, para hacerles verles, para hacerles conocer, la bendita planta que Dios nos ha regalado, un don de Dios. Acá tenemos, y acompáñanos a ver la planta, por favor, por acá. Venga, quiero hacer conocer al mundo entero. Aquí conozco. Esta es la planta de la moringa. Ahorita estamos en mi finca, y yo quiero hacerles ver cómo es la planta de la moringa. Mírenme, mírenme. Esta es la planta de la moringa. Esta es una planta en desarrollo. Esta planta crece alto, aproximadamente de 4 a 5 metros de altura. Pero esta es una plantación de moringa que tengo, de mi finca. Por eso yo quiero hacerles ver. En otro sitio tengo grande extensión de moringa grandes ya, pero ahora este es el pequeño que les estoy mostrándoles, para que ustedes vean cómo es la utilidad, cómo es el desarrollo de esta planta. Cómo crece esta planta. Miren, fíjense nomás ustedes cómo son las hojas. Miren, estos son los que nos van a, los que nos van a curar de esa enfermedad que nos está atacando al mundo entero. Y hay muchas personas que sufrimos de esa enfermedad, que es la diabetes, la sangre nos endulza, la sangre se nos endulza y es la preocupación que nos viene, es la desesperación. Y cuanto más desesperación, más la enfermedad te ataca. Por eso, amigos míos, hermanos míos, no se desesperen. Cuando te ataca una enfermedad, no se desesperen, amigos, hermanos. Pero eso, por eso yo quiero hacerles verles esta bendita planta que está a nuestra mano, para que ustedes, el mundo entero vean. Acá tenemos esta bendita planta, pero esta planta tiene fruto. Son así como vainas, vainitas, pero esta planta todavía está en pleno desarrollo. Por eso, para que vean ustedes, estoy haciéndolos verles. Esta planta se utiliza su flor, su corteza, su fruto, sus hojas, su raíz, todo, todo, todo vale esta planta. Todo, todo es medicina. Todo es esta bendita planta. Ustedes han escuchado, han oído ya, en diferentes canales hay que, han escuchado el nombre moringa, pero no conocen la planta. Hay que saber a nuestros seguidores, a nuestros amigos, que vean, como es la planta de la moringa. Miren, fíjense ustedes, como es la guía, como son las hojas. Las plantaciones están por alineadas, ya estamos dedicándonos al cultivo de esta bendita planta. Y por eso yo les muestro, les enseño, para que ustedes conozcan, el mundo entero conozcan. Pero hoy, quiero enseñarles, como se utiliza esta bendita planta. Esta planta bendita, esta es especial, esta es para la diabetes. La diabetes, saben muy bien ustedes, nos ataca y casi mayor parte de la humanidad, más, se van a la ciencia médica, se van a un médico a curarse, pero a lo natural no se curan. Eso es lo natural. En otros sitios, en otras partes del mundo, en su zona o en su lugar, de repente lo conocen con otro nombre. Pero acá nosotros, en esta zona, lo conocemos como la moringa. La moringa es esta, así. Esta moringa, se hace un secado, también sirve, un desecado como puedes utilizar en la sopa, en los almuerzos, las comidas. En todo utilizas, puedes utilizar también en infusión, en reposo, todo consumido, todo para que esta bendita planta, lave toda nuestra sangre que está acumulada de esa enfermedad. Y bueno, yo creo que nos acompañe a ver lo que vamos a hacer, todo su, lo que vamos a hacer, toda su indicación, nos acompañas, por favor. Hemos extraído esta, esta planta, poderosísima planta, que es de la moringa, que hoy ya lo tenemos en la casa y quiero mostrarles a ustedes cómo es la utilidad, cómo se utiliza esta poderosa planta. Fíjense, miren ustedes, esta poderosa planta es medicinal. Ya lo tenemos en casa para su uso. Esta es la moringa, que trajimos de la parcela, ¿no? Y ya lo tenemos acá. Ya. Esta es la porción que vamos a utilizar. Esto tenemos que guardarlo. Esta es la porción. Esta es la porción para una taza de agua. Esta es la porción. Bueno, este es el consumo de esto durante 15 días. Eso es lo que nos va a cuidar, lo que nos va a proteger y nos va a curar esta enfermedad que nos está atacando, que es la diabetes. Eso es el propósito mío. E enseñarles, hacerles ver, hacerles conocer, para que ustedes conozcan, para que ustedes se curen, para que ustedes vean. Que es esta planta, que es esta planta de la moringa, que conozcan ustedes y el mundo entero, mis seguidores, que vean. Por eso, es el propósito mío. Por eso, vamos a hacerle una infusión. Ya. El procedimiento es de esta forma. Lo pones a hervir la infusión. Ya. Ya. Esta planta de la moringa, nos va a curar de esa enfermedad que es la diabetes. Nos va a curar, porque 100% es eficaz esta planta. Sin duda, sin duda, sin duda, ya. Esto es, ya. Es suficiente. Ya tenemos la medicina lista para su uso. Ya. Eso es, una tacita. Esta es la porción de una taza. Esta es la porción que debe consumir una persona durante 15 días. Durante 15 días este tratamiento, yo sé que te va a sanar. Yo sé que te va a curar esa enfermedad que usted tiene, esta enfermedad que usted padece. A veces, el médico, nos sentimos desahuciados por el médico, pero ustedes deben utilizar esta. Ustedes deben tratar de ubicar, tratar de encontrar esta planta bendita, que es la moringa. También venden en frutos, también venden en hojas, también venden en disecados, en secos. Pero ustedes consigan esta planta para que ustedes puedan curarse, para que ustedes puedan sanar de esta enfermedad que es, que se llama el gastrigen. Bueno, esto ya está listo para su consumo. Como les vuelvo a decir, tienen que tomar con toda esa fe, y la fe del mundo, que, con toda esa fe del mundo que Dios nos ha dado, esta medicina, esta bendita planta. Y, ahí tienen que consumirlo durante 15 días, o 12 días. Bueno, mis amigos, suscríbete a nuestro canal y ¡Adiós!